Yo soy De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Un amigo del alma se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado a nuestro amor una ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado a nuestro amor una ventana y me río, me río, me río, me río, me río ¡A morir! De una manera cómica se ha reído el destino De una manera cómica has jugado conmigo No me lo esperaba, se ve que soy un loco La vida tiene jugadas que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río, me río, me río, me río, me río, me río Has tirado a nuestro amor una ventana y me río, me río, me río, me río Me río, me río, me río No me río, me río, me río. No me río, me río que la pena y me río, me río, me río, me río,... Gracias por ver el video